y de empresas que van desarrollando los niños. En esta semana queremos dar a conocer a toda nuestra población josezana de todas las actividades que las siete unidades educativas que tienen nivel inicial en San José de Chiquito día a día están fortaleciendo y desarrollando a nuestros niños. ¡Poesía de los animales! Los animales de la casa son hermosos. Su cuerpo tiene su color, hay capi, pero está jugando con su boca. Les voy a cantar una canción de los boletos de chiquitano. La rosa y gulipiá es, la rosa y gulipiá y chan gáepo. Alguna gulipiña o quintube, algo quijó, algo quijapá. Alguna gulipiña y chan gáepo chapié. El pájaro que pido, no me pido, salió de sus niñitos con mucha prisión. Perdido ya está, le pedido su papá. Por fin llega la ropa, la adolescencia de abogado. Y ahí están las ayudas, como la marcha un poquito, como la marcha un poquito, como la marcha un poquito. La yuca corta tú, aé, que sí, con el reto, gracias. Ahora sí, los sueños vienen de su origen, para que sepan, vamos a ver, vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos! 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 Quisiera así de esta manera invitarles para que nos sigan acompañando, para ver lo que hacen sus niños. Entonces invitarles también para el día de mañana, señor distrital, queridos directores, tenemos los Juegos Populares que empezaremos a partir de las 8 y media aquí, en este bonito complejo Bacozombra. Muchas gracias.